¿Yo? ¿Infiel? Claro, pero no como tú crees Dije el otro día que se puede ser infiel Siempre que lo haga con un poco de nivel Un día hago crash con una chupa de cuero Luego veo otra y esa yo ya no la quiero Tengo relación abierta con mi vestidor Con menos mis mustang con unas gafas de tío Infiel a mi estilo siete días por semana Pero a mi pareja no la cambio por nada Infiel, de la carita a los pies De la carita a los pies Infiel, pero no como crees Me pongo mi mutan y subo el nivel Ya sabes que a mi me gusta comer de tape Pero cuando quiero pues me pego un homenaje Me da la nariz que me van a criticar Eso es lo que pasa cuando te quieren copiar Infiel, de la carita a los pies De la carita a los pies Infiel, pero no como crees Pero no como tú crees Mi vista, mi calza depende del mundo De que comer burger también al real food Un mes en la playa, el otro en Andorra Y ahora es cuando el hate empieza a llamarme Infiel, de la carita a los pies De la carita a los pies Infiel, pero no como crees Pero no como tú crees Infiel, pero no como crees No como crees